que tal gente sean bienvenidos a mi canal hoy traigo algunas plantillas de síntesis curricular creadas en word y con algunos elementos en photoshop son completamente editables los datos en ellas son sólo de ejemplo para descargarlas sólo deben ir a los links en la descripción del vídeo son cuatro plantillas subidas a mega se esperan los cinco segundos y ya podrán descargarlas y editarlas a su gusto eso sería todo da like si te ayudo al vídeo suscríbete para más recursos será hasta la próxima ok y Gracias.